Qué bueno que siguen en sintonía con nosotros y puedan junto a nosotros disfrutar todas esas opciones que nos da Emelinda Padilla, quien es especialista en educación y que es miembro de la red Explora, quien está a la disposición, como ya bien nos decía, de todas las personas o las familias que deseen aporte psicológico sobre educación en estos momentos de crisis. Tristemente, y ustedes también nos tenemos que adaptar a estos medios, pues Emelinda, que iba a dar la parte de conclusión de su participación, pues ya no va a estar en sintonía con nosotros. Entonces, lo ideal sería Franklin dar esta parte, recordar esas cosas importantes que ella fue desarrollando en el programa. Correcto, es correcto, Denise, y ella nos hablaba muy claro de cómo han aumentado, por ejemplo, los casos de violencia a nivel interno de la casa, estar pendiente a eso, estar muy ahí al detalle, fijándonos en comportamientos diferentes, extraños de nuestros hijos, hable con ellos, escúchele, involucre en las actividades de la casa, vamos a arreglar esto. Seguir rutina. Exactamente, seguir rutina, seguir en ese horario, ser flexible también, que tengamos una programación, una calendarización de actividades, que ya desde el día antes, de la noche antes, vayamos proyectando qué vamos a hacer de desayuno, qué vamos a hacer de comida, y que los niños también participen en esta programación de la casa, pero con flexibilidad y teniendo ese espacio de altura para que se sientan a gusto y pueda usted tener niños, niñas, resilientes, ahí en casa. Así es, no se mueva, porque todavía tenemos ahí a nuestro tecnólogo. Sí. Sí. Señores, emocionado, o sea, con toda la tecnología, su trabajo, cómo conectar a las personas para que en este tiempo de crisis se puedan unir, puedan hablar especialmente de su trabajo y todo eso, y nos va a hablar sobre esas aplicaciones para comunicarnos, así que usted no se lo puede, ¿verdad? O sea, sí, pues nada, continuamos con Academia de Padres aquí en Televisa. No se vayan.